Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Para ustedes con mucho cariño Pero depende para ti que es interesante Vamos Kevin, como dice Mucho cariño para la linda gente de casilla Y cantamos todos Pero se pasa bien rico Pero bien rico Y si la casa no alcanza para el aire te pongo abanito Yo no tengo pa' darte mil pesos Pero si puedo darte mil pesos Pa' sacarte yo tengo un poquito Pero es que así bailar pegadito Yo no tengo pa' brindarte champán Pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo torrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Y que suene Es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo, es tuyo Si la casa no alcanza para el aire te pongo abanito Yo no tengo pa' darte mil pesos Yo no tengo pa' darte mil pesos Y ahí empiezo a recordarte Y toda la linda gente de aquí del mañanero Y esa con su delicadeza puede ser que tú y yo somos el uno Para el otro Y no vengo de pensarte Y se olvidarte Y tome un poco Y resultó excelente Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Y se olvidarte Y tome un poco Y resultó excelente Se suponía que perderte era mejor que encontrarte Y buscándote estoy Qué tonto soy Ay, tengo jodido el corazón ¿Por qué? Borrarte, baby, para mí no es fácil Y al intentar, dime que de nunca Es que el calor del verano me hace recordarte lo que éramos antes Porque borrarte para mí una paz Y al mundo de nadie me queda en un paz Es que el calor del verano me hace recordarte lo que éramos antes Y si me tomo una cerveza Mal besa mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta cómo besa con su delicadeza Ya puede ser que tú y yo somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Y se olvidarte Y tome un poco Y resultó excelente Somos el uno para el otro Y no dejo de pensarte Y se olvidarte Y tome un poco Y resultó excelente Viendoeslacosta.com ¡Mucho cariño!